Música Queremos informar desde Estelí que las lluvias han continuado de ligeras a moderadas desde tempranas horas de la madrugada de este miércoles. Según lo que decía Mario Montoya del Centro Humboldt, en Estelí van a caer entre 20 y 60 milímetros de agua producto de este tiempo de lluvia que es consecuencia del huracán Eta ya convertido y degradado a tormenta tropical o depresión tropical. Nosotros hemos hecho un recorrido a eso de las 12 del mediodía de hoy miércoles y hemos verificado que ya hay corrientes en diferentes avenidas de la ciudad de inclusive algunos lugares vulnerables como en el sector del liceo católico. Ya se ha acumulado bastante agua, tanto así pues que en determinado momento parece que ya va a subir ese nivel y no van a poder pasar los vehículos. Los niveles de algunas quebradas como el de Limón, el Zapote, como el río Estelí también han estado incrementando un poco su caudal, su nivel de agua por lo que si el comportamiento continúa de esa manera hasta el día de mañana pues podríamos decir que se puedan registrar algunos desbordes o inundaciones que afectarían a lugares más vulnerables por lo menos de esta ciudad de Estelí. En el caso de los municipios del departamento, tanto Condega, San Juan de Limay, el municipio de Pueblo Nuevo y San Nicolás, no se registra ninguna incidencia hasta el momento pues no hay derrumbe ni tampoco hay inundaciones que se estén reportando. En el caso de La Trinidad, que es uno de los municipios más vulnerables del departamento, el alcalde Bismarraio informó que se mantiene en alerta y han hecho limpieza de cauces y también de algunos lugares donde pase el agua con el fin de que no se estanque y provoque inundaciones, pero ese municipio pues ya está listo. Según el alcalde, los templos católicos y evangélicos están disponibles para albergue en caso de que lo vayan a necesitar y están siempre pendientes y haciendo el recorrido. A las 2 de la tarde tendrán ellos su reunión para evaluar cómo continúan las cosas en ese municipio. Nosotros vamos a estar siempre informando de la situación que ocurre aquí en este departamento de Estelí y mientras tanto desde Estelí informó Roberto Mora.